Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Hoy es martes y estamos emitiendo desde Valledupar a través de nuestras plataformas digitales y el canal 12 en Valledupar, Bosconia, también está el canal 9, igualmente canal 12 de Manaure, Cesar, de Pueblo Bello y de Chiriguaná. Bienvenidos a nuestras noticias. Un hombre decidió amarrarse a la puerta de su vivienda para evitar ser desalojado en un hecho registrado muy cerca de la Villa Olímpica, aquí en Valledupar. Bienvenidos a nuestras informaciones. Momentos de tensión se vivieron la mañana de este martes en el barrio La Floresta de Valledupar, cuando un hombre decidió atarse con una cadena a la puerta de la que dice ser su vivienda, esto para evitar que lo desalojaran de la misma por orden de un juez. Yo presenté a un abogado, el señor abogado habló con el señor inspector que él no era la autoridad competente a desalojarme en mi previo que yo estoy acá y él dijo que él era la autoridad competente, entonces yo le dije, usted es juez y ley, y dijo él, yo soy la ley. Sin embargo, tras permanecer durante más de dos horas amarrado, Yarson Pérez Ruiz fue desalojado del predio que pertenece a la constructora Taroa. Se realiza, comienza el procedimiento de desalojo. Para mí, un proceso que se llevó con toda la transparencia del caso, bajo la norma del artículo 223 de la ley 1801 del 2016. Oscar Rosado, abogado de Yarson Pérez, indicó que el procedimiento que se realizó violó el debido proceso. Un desalojo que está, un lanzamiento que está vulnerando derechos fundamentales, como son el debido proceso, como el artículo 228 de la Constitución Política, el artículo 230 de la misma, el artículo 80 de la ley 1801. En la actividad hicieron presencia el inspector de policía, personería municipal, bienestar familiar y policía nacional. Al final del procedimiento de desalojo, se realizó bajo un ambiente tenso donde por poco hay agresiones. Indudablemente que la noticia deportiva mundial tiene que ver con la clasificación de Argentina a la gran final de Qatar 2022, en lo que podría ser el primer mundial para Lionel Messi. Ya está con nosotros nuestro director de deportes, Eduardo Iván Retamosopolo, para hacer el análisis de la jornada mundialista de hoy. Eduardo, buenas noches. Resumen del Mundial en RTA Noticias. De la mano de Lionel Messi, la selección de Argentina se ha convertido en la primera finalista del Mundial de Qatar. Ya está lista la selección de Escaloni instalada en el partido que definirá el campeón del año 2022 en la cita orbital. Hoy, después de dar una cátedra futbolística, el seleccionado suramericano se impuso con creces ante Croacia, tres goles por cero. Anotaciones de Lionel Messi, de penal. Después de una pena máxima que le convirtieron al señor Julián Álvarez, se la decretaron de inmediato, no tituló el árbitro central y pues decretó pena máxima. Muy serio, contundente, de manera potente y cruzado al palo izquierdo del portero. Lo adivinó, pero nada pudo hacer para detenerlo. Convirtió Lionel Messi su primer tanto del compromiso. Allí, después Julián Álvarez, de una corrida de más de 50 metros en el segundo tanto, lo convirtió buen gol para el argentino que después de que Lionel Messi hiciera una corrida por sector izquierdo, izquierdo de Croacia, derecho de Argentina, por la raya, no pudo hacer nada el jugador de Croacia para detener la calidad, la jerarquía, el punto honor, además de toda la calidad que le conocen a Lionel Messi. Quien tira un centro después de dejar en el camino a este jugador de Croacia y Julián Álvarez solamente tiene que tocarla para mandarla al fondo de la red y convertir el tercer tanto. Este que le dio el respiro, la tranquilidad a la argentina de Scaloni para instalarse en la gran final. Muy bien por Lionel Messi que se puso nuevamente la capa de superhéroe en su selección. Buen capitán. Y de esta manera lo que hay que decir de Messi es que lleva ya cuatro partidos siendo la gran figura del partido. Además, hay que decir que son cinco tantos lo que ha convertido en esta Copa del Mundo. Once en todas las competencias mundiales que ha disputado. Pasando la cifra que tenía Gabriel Omar Batistuta. Muy bien por lo que Messi está haciendo. Es el jugador que está marcando la pauta, la diferencia en el Mundial de Qatar. La gran final se disputará, repetimos, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Espera rival argentina entre la selección de Francia y Marruecos que se enfrentan el día de este miércoles. Además, lo que hay que indicar es que el día sábado se enfrentarán por el tercer puesto. El perdedor, que ya es Croacia en este caso, y el perdedor de la llave que conforman Francia y Marruecos. Yo soy Eduardo Iván Retamoso Polo, informándoles sobre el Mundial de Qatar a través de RTA Noticias. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que habrá apertura total de la frontera colombo-venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir del 1 de enero de 2023 se abrirá completamente la frontera con Colombia para permitir el paso de vehículos particulares entre ambas naciones. Maduro adelantó que su gobierno y el de Colombia están preparando todo para cumplir con la fecha de la apertura. Estaremos abriendo completamente la frontera de todo el occidente de Venezuela con Colombia para el paso de vehículos, bueno, motos, camiones, ah, Freddy, motos, todo, camiones, carros, como regalo de nuevo año al pueblo de la frontera de Venezuela y de Colombia. En este sentido, aseguró que este hito sería un regalo de año nuevo para el pueblo, ya que las fronteras habían permanecido cerradas desde el 2015, después de que Maduro bloqueara el paso entre los dos países latinoamericanos durante el gobierno de Juan Manuel Santo por la supuesta presencia de paramilitares colombianos en su territorio, una crisis que se agravó con la expulsión de cientos de colombianos de Venezuela. Tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones, el actual mandatario colombiano manifestó a Maduro su voluntad de restablecer en pleno ejercicio de los derechos humanos entre los dos países a su llegada a la presidencia, después de que el saliente Iván Duque pusiera fin a las relaciones diplomáticas en febrero de 2019. Bueno, este año simplemente no se ha visto, no se ha visto porque el año pasado sí tenían todos los árboles ya reunidos pues, dibujados ya con dibujos navideños, este año sí como que está, el alcalde está quieto en eso. La época que he recordado más alumbrado siempre es la plaza Ponzo López, es lo que más se ha visto más, y la provincia, son los más parques que se han visto más alumbrados. Bueno, este año no se ha visto mucho alumbrado, bueno, no he caminado otros lugares, otros parques, no sé, pero aquí en el Parque del Viajero cero alumbrado y las calles ni se diga, la plaza, la provincia, muy bonito, pero este año no se ha visto absolutamente nada. Bueno, pienso que todavía le hace falta, hay espacios públicos en los cuales pueden ser decorados como alumbrado navideño y pues obviamente para que las personas en familia puedan disfrutar en esta época. Y pienso que está muy pobre todavía, entonces haciendo la invitación al señor alcalde, como siempre se lo hago por las redes sociales, para que por favor termine de hacer ese alumbrado público. Hace como cinco años y de ahí para acá no ha sido así tan chido. Pésimo, malísimo, no veo espíritu navideño en ninguna parte aquí del valle. Solamente la vi cuando fue alcalde Ava Carvajal. Hace años, fue como en el 2010, que tengan un poquito espíritu navideño, que adorne la ciudad a diferencia de las otras, ¿no? Como se ven. Esta da tristeza. Bueno, el alumbrado navideño en la ciudad lo he visto un poco débil, tanto que en las... donde está, está bien, muy decorado, pero lo veo que es muy poco. No se ve lo suficiente. No invitaría que de pronto fueran más o hubieran más... más decoraciones navideñas en más partes de la ciudad como tal. Los trabajadores de la Antigua Clínica Arenas siguen protestando por la falta de pago por parte de esa IPS. Más de 100 trabajadores de la clínica ING Center SAS, Antigua Clínica Arenas, adelantaron protesta la mañana de este martes 13 de diciembre, exigiendo el pago de sus salarios. La preocupación de estos trabajadores obedece principalmente a que llegó la época navideña y aún no tienen cómo solventar los gastos que esta fecha genera. Hay varios compañeros a quienes se les adeudan seis meses, otros cinco meses, otros cuatro meses. Y por parte de la administración no hay ningún tipo de solución con respecto al pago de esos honorarios que se nos adeudan. Señalaron además que ya son seis meses de deuda y aunque habían llegado a un acuerdo con la directiva, hasta la fecha no se ha cumplido. Ni quien aparece como representante legal de la institución y quien tengo entendido es el dueño y propietario único de la clínica, ni por parte del gerente de la institución, nos han dado cara. La unidad de cuidados intensivos de la clínica lleva cerrada más de dos meses y según cuentan los trabajadores, que no hay insumos para la atención de pacientes. Y es un llamado, un llamado público, como repito, a los entes, a los entes de control, porque es que vemos que esto es una situación que no se le ha dado ningún tipo de solución y no de ahora, no de hoy, sino desde hace algún tiempo que esto viene. O sea, esto ha sido una bola de nieve que ha venido creciendo, 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 y que al parecer nosotros aquí no tenemos ningún tipo de dolientes. Los afectados fueron claros al precisar que no se está negando la atención vital, sino ejerciendo una medida de presión para lograr resolver este inconveniente que afecta a médicos, auxiliares y jefes de enfermería, servicios generales, entre otros. Habitantes de la urbanización Don Carmelo están denunciando que desde hace dos semanas se realizaron podas en el barrio y sin embargo no han sido recogidas por la parte de la empresa responsable de la recolección de este servicio en nuestra capital. Estas son algunas de las fotografías que nos enviaron sobre esta situación que están pidiendo la intervención del gobierno municipal. Una primera pausa para comerciales y ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Canadero, vacune sus bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina desde el 8 de noviembre al 22 de diciembre. Y recuerde que desde ahora usted recibirá la programación de su vacunación digitalmente. Continuamos la transformación digital para nuestro sector. Una campaña de Ministerio de Agricultura y Café de GAN, Fondo Nacional del Ganado. Homenaje a los héroes fundadores. Desde el Complejo Cenagoso de la Ciénega de Zapatosa estamos invitando al Departamento del Cesar y a Colombia entera a la decimasegunda versión de los premios Julio Villazón Vaquero. Esperamos tu presencia. El día 16 de diciembre en el Colegio Bilingüe un honor estar presente para reconocer la grandeza de Alfonso Araujo Cotes y José Antonio Murgas creadores del Departamento del Cesar. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Aguardiente Antioqueño es tan palas que sea que si preguntas, ¿cómo es la vuelta? Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con Antioqueño tapa roja. Si estás en modo, suavecito sin parar, Aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras, quiero, con Antioqueño sin azúcar tapazul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores, se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sí, media o miedo, Aguardiente Antioqueño. Palas que sea. Las Cayenas, últimos apartamentos para la venta desde 130 metros cuadrados, ubicados en el barrio Villalba de Valledupar, diagonal a Macro. Ven por el tuyo y aplica tu subsidio. Lindos acabados, juegos infantiles, piscina, salón comunal. Las Cayenas, otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Tortas de Mami Te endulzamos la vida Que no falte en tu celebración Tortas de Mami. Mmm. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada. Tortas de Mami. Cada vez más cerca, más cerca de ti. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Habitante de Chiriquí sigue exigiendo la entrega de un predio de sesión que está siendo invadido. El hecho ha sido denunciado ante las autoridades y hoy llamaron la atención del alcalde de Bayupar, Mello Castro González. Varios días de tensión han vivido los residentes del barrio Chiriquí por la disputa de un predio que al parecer es área de sesión suministrado a esta comunidad durante la administración del exalcalde Freddy Socarrás Reales. En este terreno estaba proyectado la construcción de la casa del adulto mayor de la Comuna 3, pero que durante la administración de Tutubía fue invadido. Hoy en día también están en contra de ella por todo lo que ha hecho y cuando llegaron las compras, cuando llegaron las compras de la presidencia, ella en su casa tenía prácticamente era un almacén de comida ahí, no entregó las comidas, no entregó las ayudas totales. Entonces, ¿cómo una presidencia, cómo una presidenta esta dice que es presidenta si el barrio no la quiere? El ciento por ciento del barrio no la queremos. Si Mayerli tiene que pelear, pelear con la verdad, no con mentira. Trajo a la gente aquí y diciéndole que le iba a dar un terreno. Se robó porque hay videos, sino que la iba a denunciar en la fiscalía y no pude denunciarle ese día. Hay videos donde manda a quitar los marcos, los tubos, los está quitando el hijo de ella. Ella en este caso, pues ella no tiene que estar peleando nada porque ella no es líder de la Junta de Acción Comunal porque yo fui fiscal en ese caso cuando se estaban haciendo las votaciones y yo puedo certificar lo que hubo una cantidad de chanchullos ahí porque yo fui testigo de eso. Entonces ella no puede venir a estar peleando. El problema que en estos días se ha generado en esta comunidad por la causa de esa área de cesión es que existe una familia que dice ser propietaria del lugar y que presuntamente estaría vendiendo lotes a diferentes personas. han vendido los lotes ya hay unos lotes vendidos ya han loteado y han hecho las ventas de esas áreas entonces pues yo en representación de ellos es que he estado pues en condiciones hasta de amenaza he tenido por esta situación pues le pido a Dios que nos guarde que me cubra mi familia a mis hijos. Este martes se realizó en las instalaciones de la alcaldía de Valledupar una audiencia pública ya que se conoció que el supuesto propietario tiene en su poder un derecho de pertenencia. Precisamente se quedó en claro y el compromiso de la Secretaría General del municipio de determinar los documentos los títulos tanto escritura como matrícula inmobiliaria para demostrar que efectivamente ese es un predio de uso público de la comunidad del municipio de Valledupar hoy se avanzó mucho y quedó claro eso. Para solucionar dicho problema de la Secretaría General del municipio de Valledupar para el día 21 de diciembre quedó en enviar unos peritos hasta el área de sesión donde se determinaría si esta área es un predio de uso público. Seguimos buscando historias de gente que trabaja que hace bien las cosas en nuestra ciudad. Loreinis Padilla Rincón nos cuenta más historias en Reporter Urbano. Y en RTA Noticias seguimos contando historias por eso en el día de hoy vamos a conocer la historia de la señora Lilian Durán Santos quien es una santandereana que se vino a la ciudad de Valledupar a preparar y vender estos ricos y deliciosos pasteles. Señora Lilian bienvenida a RTA Noticias. Gracias me siento bien acá en Valledupar trabajando los tamales y gracias a Dios todos los días vendo 450 tamales y el fin de semana vendo 500 y 700 tamales. Me siento orgullosa de trabajar este trabajo y siempre he sido fiel al trabajo que he decidido trabajar. Bueno Sara Lilian cuéntenos ¿hace cuánto usted se dedica a la venta de estos ricos y deliciosos tamales? Hace 43 años que estoy en esto tengo la casa respecto a esto mis hijos los saqué adelante con esto y gracias a Dios pues le doy que todavía me siento capacitada de seguir trabajando los tamales. ¿Y quién le enseñó a preparar los tamales? ¿Cómo fue la iniciativa de venirse desde Santander desde Bucaramanga hasta acá hasta Valledupar? Porque mi mamá toda la vida tuvo un restaurante y ella hacía los tamales para vender allá en mi tierra y ella me enseñó a hacer los tamales y yo me vine de Bucaramanga a trabajar acá los tamales porque en realidad pues un producto que uno lo hace todos los días todos los días sale y se venden todos los días y eso me ha dado para sostener me yo y sostener a mi esposo que él es o sea él es una persona que no puede trabajar y yo pues también a la vez también me siento enferma pero hacía trabajo y hago mi trabajo. Bueno cuéntenos si usted hace esto en estufa en leña ¿cómo son? ¿de qué son? Yo los hago cuando son bastantes tamales que pongamos el fin de semana yo cocino en leña la mitad y en la otra mitad la cocino con gas ¿ya cómo son? ¿de qué son los tamales? Los tamales los hago de masa con pollo de masa con cerdo de arroz con pollo de arroz con cerdo yo los vendo acá a 3 mil pesos y a los vendedores se los pongo a 2.500 bueno por último una invitación a todas aquellas personas donde la pueden ubicar y una invitación especial para que le compren tamales a usted acá aquí en el 7 de agosto en la 27 el número de la casa 2645 barrio 7 de agosto acá en el 7 de agosto listo gracias bueno bueno y ya saben para todos para aquellas fechas especiales las personas que deseen comprar tamales y revender para tener alguna ayuda pueden contactar a la señora Lilian con la cámara de Martín Saucedo un informe para RTA Noticias Loreinis Padilla el presidente de ADU Cesar Jorge Rivero Lario fue ratificado por la nueva mesa directiva de esa agremiación sindical en el departamento del Cesar fue elegida la nueva junta directiva departamental de la asociación de educadores del Cesar la cual tendrá dos años para trabajar por este sector la mesa directiva será nuevamente encabezada por el docente Jorge Luis Rivero Larios quien lleva tres años al frente de ADU Cesar entidad en la que ha dedicado todo su empeño y esfuerzo en pro del mejoramiento de la calidad y las condiciones para los docentes en el departamento quiero agradecer a todos los compañeros asistentes a la junta directiva nueve compañeros nos ratificaron como presidente de la organización sindical AUS Cesar El presidente se hará acompañar en la directiva por Gustavo Palacio Martínez como vicepresidente Leonardo Hoyos Castaño como tesorero María Yamila Brito de Armas como secretaria y Everto Rafael Bertuz como fiscal A todos ellos gracias por el voto de confianza pero sobre todo darle los agradecimientos a todo el magisterio del Cesar y de Valledupar donde continuaremos dependiendo los derechos del magisterio y la educación pública y fortaleciendo nuestra organización sindical Además Milet Quintina será la secretaria de organización y asuntos de la mujer la familia y la juventud Henry Miguel Felizola ejercerá como secretario de prensa y propaganda y Manuel Villalba Mozo como secretario de reclamos asuntos laborales y jurídicos Por otro lado la secretaria de asuntos pedagógicos es Kenny Arevalo Avendaño y Nubia Amparo Sarabia es la secretaria de relaciones intersindicales La nueva junta directiva de Aducesar fue elegida el pasado 24 de noviembre El Edil Yainer Soto habló con RTR Noticias para entregar un balance sobre su gestión como Edil de la capital del Cesar Hemos hecho la política pública de libertad religiosa que fue hecha con el Ministerio del Interior el decreto 4 de julio del 2018 fue aplicado en Baye de Upar gracias a Dios estoy trabajando con la política pública de habitantes de calle 2020 2030 con el Ministerio de Salud la Secretaría Local de Salud del Cesar y la de acá del municipio se han hecho jornadas para los adultos mayores para el tema de los habitantes de calle también se han hecho brigadas de salud en el barrio del Carmen con la Secretaría de Obras Públicas han hecho unos reparcheos con gases del Caribe también se han venido haciendo las mismas novedades ante irse a la Concepción de Lombrado Público hicimos un cambio de postes se instalaron algunas luminarias con Interaceo hace poquito hicimos unas podas que venían afectando al tema de iluminación el tema de inseguridad también hemos hecho con la Secretaría de Tránsito unos reductores de velocidad que se han colocado señales de pares se han hecho fumigación también en el sector bueno con Corpo de Salud hemos hecho un inventario de árboles que nos acompañó la Policía Ambiental esos árboles se lograron mucho para una protección al igual que los notifiqué a gestión del riesgo para que se hagan unos gaviones para que el río no se siga metiendo ahorita con la ruta de transporte del CIVA que va a pasar por la Carrera 12 con la Policía Ambiental se han hecho algunos temas para prevención traemos tiendas tostados que se encuentran aquí en el aeropuerto entonces es un balance que hemos hecho por nuestras comunidades igualmente con el bienestar para los niños que están por ahí por la calle también que no tienen los papás la mejor flota de servicio especial la tiene en la región Transcar conductores profesionales servicio especializado oportuno y responsable de Transcar una gran empresa que presta el servicio en toda la región Caribe colombiana una pausa ya vengo con más aquí en RTA Noticias Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también la Universidad Popular del Cesar informa que tiene abiertas inscripciones para las especializaciones en derecho público construcción de paz y territorio gobierno y estudios políticos gestión humana y desarrollo organizacional y neuropsicopedagogía informes al 302-252-4153 o a posgrados arroba unicesar.edu.co En Supermercados Mi Futuro dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad variedad atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar Supermercados Mi Futuro mucho más para todos Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología ofrece durante todo el mes de diciembre a todo el público en general 50% de descuento en todas las consultas con especialistas y estudios diagnósticos y 20% en cirugías oftalmológicas Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044 Optalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio ¡Suscríbete al canal! Registra tus facturas y nuestros puntos de información en nuestra página web y en nuestra línea de WhatsApp Valle de Plaza Comercial te da mucho más Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos orgánízate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú somos todos el técnico del equipo azul el equipo que representó a Bayupar de buena manera a nivel nacional en el torneo de la primera C ha entregado un balance de su gestión de su trabajo este año Eduardo Iván Marta Mosso está con él culminó el año 2022 deportivamente para equipo azul subcampeón del torneo de la primera C buen papel merecía ser campeón sí pero en el fútbol las cosas son así y le tocó perder en la gran final por la definición de penales aquí está el profesor Idelfonso Pite el técnico de este equipo profesor bueno felicitarlo primero que todo por el subcampeón y obviamente también por toda la labor que realizó después que Farid Díaz sale del equipo no Reta creo que fue un balance muy positivo creo que le cumplimos a la ciudad lo que intentamos buscar creo para mí a título personal que le cumplimos a ellos y creo que nuestro fútbol de departamento no está muerto como muchos lo creen teníamos jugadores de experiencia jugadores de mayorcitos de edad como le llaman ya para el fútbol colombiano que creen que a los 20 años estamos viejos para el fútbol no ahí demostramos que hoy por hoy tienen todavía talento para jugar buscar una oportunidad con otros equipos y gracias a Dios creo que se le van a dar esta oportunidad a los muchachos que es lo que nosotros queremos bueno finalmente se toma un equipo que iba como cayendo grandes nóminas pero futbolísticamente no estaba marchando bien pero usted lo toma le da un rumbo y termina una solidez increíble jugando y aportas allí para poquito de quedar campeón si, si, si los muchachos todos nos dedicamos a cumplir fue un equipo que dio un vuelto total que yo tampoco me lo explico porque siempre manejamos la misma nómina los mismos jugadores y gracias a Dios a estos muchachos con ese talento esa personalidad llegamos a esa distancia que todos queríamos empezando por vuelvo y digo por nuestro departamento que creo que le cumplimos que no nunca fallecimos siempre mirándole el mejor espectáculo buen fútbol y mire los últimos partidos como tuvo ese escenario nosotros entonces me da tranquilidad haber obtenido el segundo puesto porque Dios nos lo permitió que fuera así y esperemos nuevas oportunidades que nos vamos a meter otra vez y yo creo que es así la celebración ya ha pasado se viene el 2023 ya otro nuevo proyecto cuéntenos que se está pensando que se quiere para equipo azul en el 2023 no siempre hemos hablado con nuestro directivo ayer nos rimos un rato con nuestro presidente y lo que él siempre ha dicho equipo azul ya tomó un nombre tomó un nuevo rumbo y darle la mejor satisfacción a nuestra afición este 2023 que se lo merece creo que traerle el título a la ciudad que siempre hemos intentado pero crean crean que este proyecto es serio y esperando a los muchachos que acerquen sin temor sin temor que quiten la puerta abierta para todo perfecto profe muchísimas gracias y nuevamente felicitarle por el subcampeonato en el 2022 muchas gracias Reta y a esta RTA que siempre estuvo al tanto al pie de nosotros también darle esas gracias esos agradecimientos que estuvo siempre al pie del cañón como dice uno en la radio popular a los de este equipo azul que los quiero mucho y a los de nuestro representante que no puedo dejarlo sin nombrarlo porque es el hombre el hombre insignia de este proyecto como es Alfredo todo el mundo lo conoce como Apecuello y vamos para adelante ahí está el profesor Idelfonso Pitre el director técnico de equipo azul subcampeón del torneo de la primera C en el año 2022 Eduardo Retamoso para RTA Noticias con la cámara del profesor Martín Saucedo Pava Llegamos a la información de Farándula aquí en RTA Noticias la tiene Sari Arroyo Ramírez Hola Sari buenas noches y bienvenida Muy buenas noches Ubaldo un saludo muy cordial a usted y a todos nuestros televidentes y con diciembre llegan las buenas nuevas ya que el cantante Mono Zabaleta anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Así me paso contigo Mono Zabaleta con The Collection lanzará el jueves 15 de diciembre Así me paso contigo primer sencillo de este álbum de la autoría de Ivano Valle con la nota sentimental en el acordeón de Juancho de la Esprella que es la carta de presentación para todos los amantes del vallenato parrandero y clásico este será lanzado en todas las plataformas digitales que han acompañado al artista por más de 15 años en su carrera musical The Collection contiene canciones ya conocidas en voces de Díaz Jesús Manuel Estrada Farid Ortiz Miguel Morales Jorge Oñate Beto Zabaleta Iván Villazón Poncho Zuleta Joey Arroyo Fabián Corrales Peyo Osorio entre otros Y hablando de éxitos tenemos a los cantantes Faith y Ozuna los cuales son tendencia en todas las plataformas digitales con su canción Amor Si de tendencia se habla Ozuna y Faith lanzaron Amor una colaboración musical la canción más viral del momento en las redes sociales es uno de los trends más preferidos por los seguidores del género considerada por los más amantes del reggaetón como la más esperada pues el talento del puertorriqueño y colombiano es de los más aplaudidos en la industria La canción del álbum Ozutoshi habla de la historia de un hombre que sufre al perder una mujer especial en su vida fue bien recibida por los amantes del género pues con solo un mes de lanzada la melodía ya contaba con 7 millones de reproducciones El éxito de Amor no tiene límites pues los rumores sobre un posible remis con la participación de Karol G cada vez toman más fuerza la información no es oficial pero los fanáticos del género urbano se encuentran a la expectativa pues consideran que un artista de la talla de la bichota es lo que merece este hit viral Se siguen sumando nuevos talentos al género vallenato Jorge Angarita y Juan Maya nos presentan su nuevo sencillo ay yo no sé lo que esa chica tiene que me tiene loco el corazón solamente que me fije la mirada y voy perdiendo la razón ella tiene una sonrisa que me pone mal un cuerpo de modelo es espectacular cuando pasa por mi lado no aguanto las ganas de darle un besito en la boca el remate se pone coqueto para provocarme y me sube la boca bueno de verdad que es un placer para nosotros compartir esta tarde con ustedes y traerle a consideración nuestro sencillo musical titulado Me Tienes Mal bueno Jorge Angarita es mi nombre para quien no me conoce soy un soñador de tiempo completo administrador de empresa de la Universidad Popular de César y quien he venido luchando por este sueño de la música de hace muchos años y hoy gracias a Dios Dios nos está mostrando el camino y hemos logrado dar un paso muy importante en nuestra vida que es este sencillo musical bueno ya con Jorge venimos trabajando ya hace más de 10 años juntos no solamente nos une la música sino que también hay una hermandad digamos que hemos vivido muchos momentos juntos no solo en lo musical sino también en lo personal entonces eso nos ha unido más yo no sé lo que tienes tú que me descontrola si me pones mal bueno esta canción es de un joven talentoso soñador como nosotros también que se llama Andrés Villazón él es de Valencia de Jesús aquí cerquita pero es un muchacho que se ha metido en el corazón de los vallenatos y de los artistas nuevos colegas nuevos porque ya no solamente nosotros le hemos grabado sino que le han grabado ya varios artistas y venimos trabajando desde hace tiempito constantemente ya hemos tenido presentaciones por fuera a nivel nacional y este mes de diciembre bueno como te decía este mes de diciembre viene bueno este 17 tenemos dos presentaciones privadas gracias a Dios el 18 tenemos una fiesta pública en Nexo Cesar la fiesta de Nexo Cesar vamos a estar ahí gracias a mi Dios el 22 fiesta privada el 23 el 24 estaremos una buena gracias a Dios que es lo importante y el 24 estaremos en Patillar en las fiestas públicas o en el favor de Dios bueno a mi me encuentran en Instagram como Jorge Jengarito Oficial bueno a mi en Instagram me pueden conseguir como JuanMaya01 y mucha atención porque un vallenato nos sorprende incursionando en el género urbano hola mi nombre es de Lois y pues como lo dice mi tatu aquí yo soy de aquí de Valledupar nacido aquí criado aquí y pues hace poco estaba por fuera de Medellín estudiando esto haciendo música grabando en cuanto a estudios por allá lejos y ahora mismo estoy aquí promocionando tu canción un nuevo single que saqué hace poco en realidad como lo acabo de decir es de pequeño es de pequeño es que tengo uso de conciencia y yo estoy en la música yo ahora mismo me dedico al reggaetón danzar trap de todo esto del urbano pero en realidad hago todos los géneros pero mi fuerte es el reggaetón esta canción se la escribí a una chica se la escribí a una chica estando en Medellín y pues dije la voy a plasmar y voy a hacer realidad porque uno muchas veces escribe una canción pero deja la letra ahí y dije no esta la voy a hacer realidad y comencé a hacerle la pista instrumental grabé las voces y pues hace como dos semanas pues la terminé de grabar y dije la voy a lanzar de una vez de Lois DL en todas las plataformas sea Facebook Instagram de Lois como de Lois suena de tu canción la voy a pegar en la radio solo pa' vos así me escucharás cada que salga el sol yo te quería tanto pero tú a mí no suena de tu canción bueno y esto fue todo el día de hoy en la sección de Farándula no se despeguen porque viene más información la doctora Ángela Cecilia Flores odontóloga especialista en periodoncia les desea a todos sus pacientes una feliz Navidad y un próspero año nuevo en el 2023 estaremos dispuestos a atenderlos con el mismo profesionalismo y el mejor servicio doctora Ángela Cecilia Flores Torres estamos en el edificio Medical Center consultorio 301 y solo deseamos que en este fin de año la familia tenga una gran sonrisa 1, 2, 3 esta Navidad quiero contar con toda mi familia yo quiero contar muchos regalos yo quiero contar con natillas y muchos buñuelos en esta Navidad yo no podré contar que esta Navidad la pólvora no cuente contigo el César se ilumina sin pólvora Agu César trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes Adu César vela por la defensa de los docentes Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal Confasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de medicina general medicina laboral odontología pediatría ginecología enfermería fonoaudiología y laboratorio clínico entre otros confasesar IPS oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños vigilado supersubsidio aguardiente antioqueño estampa las que sea que si preguntas toma la vuelta que respondemos póngala como quiera porque si lo que quieres es fiesta con toda se le tiene con antioqueño tapa roja si estás en modo suavecito sin parar aguardiente 24 grados tapa verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una y si estás en plan como quieras con antioqueño sin azúcar tapa azul todo puede pasar ya sabes la alegría viene en colores se puede tomar y se llama aguardiente antioqueño ahora sin media o miedo aguardiente antioqueño pa las que sea el gerente de aseo del norte habla aquí en rt noticias sobre el proceso que adelanta la contraloría municipal frente a la empresa aseo del norte por la prestación del servicio de aseo en la ciudad explica que precisamente no hay riesgo en la prestación del servicio de recolección de basuras en nuestra ciudad bueno la contraloría hizo una exposición la semana pasada en el espacio de la audiencia y pues no vemos que sean temas que tengan una relevancia frente a la prestación del servicio como tal o la percepción de aseo que hay en el municipio son temas de tipo jurídico administrativos que en este momento están en un proceso de investigación la empresa esta semana debe presentar un plan de mejoramiento el primero de ellos habla de una tercerización la semana pasada la contraloría expuso en medios que la tercerización si se puede dar algunas actividades del contrato se pueden tercerizar y así se ha hecho porque si nosotros vamos a mirar nosotros no estamos cediendo el contrato a lo que se menciona el grupo interaseo hay actividades por ejemplo el barrido de las calles el corte de césped el llenado de los vehículos los hacen funcionarios de la compañía que tienen un contrato para aseo del norte el segundo de los hallazgos habla de la facturación quien diga que nosotros en este momento debemos facturar es con Mdupar y no con el operador de energía hace muchos años se tomó una decisión al interior del grupo de aseo del norte y se entendió haciendo un análisis comercial que era mejor facturar el servicio a través del operador de energía y por eso en la región caribe todas las empresas de aseo facturan con energía el porcentaje de recaudo es mayor en este momento mientras en Mdupar se tiene un 70% de eficiencia de recaudo con el operador de energía es el 85% adicional que hay mayor cobertura para esa facturación eso fueron decisiones corporativas que se tomaron en su momento el tercero habla de que no se está recibiendo o en Mdupar no está recibiendo las utilidades en un análisis de negocio que se hizo a nivel general todas las empresas son diferentes los municipios son diferentes las utilidades que en este momento reciben Mdupar es unos dividendos que se hace al final del ejercicio y de acuerdo a las acciones que tiene o a la participación accionaria que tiene Mdupar se le trasladan a ellos Mdupar no aporta o no hace ninguna inversión para la compra de un vehículo compactador una volqueta alguna de las máquinas todo lo hace Haceo del Norte comenzaron las investigaciones para determinar las muertes que se han registrado en el sur del departamento del Cesar en las últimas horas un doble homicidio se presentó en el municipio de Aguachica Cesar la noche del lunes 12 de diciembre los hechos se registraron en la carrera quinta con calle 11 de la invasión Bellavista las víctimas que aún están sin identificar al parecer son habitantes de calle una de estas personas es de Testrigueña aproximadamente de 25 años de edad de sexo masculino quien vestía bermuda de jeans y un suéter negro presentó tres heridas por arma de fuegos en el toras antebrazo derecho y abdomen la segunda víctima es de Tess Morena aproximadamente de 27 años de edad y vestía un suéter de color rojo bermuda de varios colores y chanclas quien tenía tres heridas a causa de proyectiles de arma de fuego en la espalda el cuello y altura de la cabeza los dos supuestos habitantes de calle perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego el cuerpo técnico de investigación CTI de la fiscalía realizó la inspección técnica y levantamiento de cadáver a su vez las autoridades competentes investigan este doble homicidio en el que perdieron la vida estas dos personas terminamos nuestra emisión de hoy aquí en RT Noticias gracias por la sintonía que tengan todos muy buenas noches